Muy buenos días, mi nombre es Virginia Armas de Recinos. Soy la presidenta del grupo de mujeres panahachilenses, un grupo de mujeres de escasos recursos, quienes solicitamos un subsidio a Coahuabi por no poseer una vivienda. Y pues en este momento agradecemos a Misiones del Agua y a Club Rotario por la visita que nos están haciendo a este lugar, esperando en Dios que nos puedan ayudar, pues estamos necesitadas de agua potable, de letrinas o biodigestores. Para poder solucionar todas las necesidades de esta localidad, esperando que ustedes nos puedan ayudar. Muy buenos días, mi nombre es Gley Sanhegría, pertenezco al grupo de mujeres panahachilenses, las cuales estamos luchando de hace cuatro años por una vivienda digna para 81 familias. Estamos muy agradecidas al grupo Rotario y a Misiones del Agua porque nos están apoyando, porque hemos tocado puertas, muchas puertas, muchas organizaciones y no nos han podido apoyar. Estamos muy felices por haber logrado este proyecto que primero Dios finaliza en una tercera fase. Nosotros somos mujeres y necesitamos mucho apoyo. También necesitamos agua, necesitamos biodigestores. Hemos tocado demasiadas puertas, pero bendito Dios, que lo que Dios prometa lo cumple. Encontramos a este grupo. Esperamos finalizar, concluir con la ayuda de ellos y que se haga una realidad nuestro anhelo y nuestro febrero. Muchas gracias.